La diputada Adelsa Solorzano indicó que este tipo de procesos garantizará la justicia en Venezuela. Asimismo, aprovechó la oportunidad de rechazar las recientes declaraciones de los grupos armados revolucionarios en Colombia, hecho que desmantela el intento de paz en dicha nación. En el marco de la ruta que ha anunciado el presidente Guaidó en nombre de la Asamblea Nacional, la segunda etapa es la misma. Si nosotros estamos hablando de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ese gobierno de transición tiene que estar acompañado de un proceso de justicia transicional. Un proceso de justicia transicional que garantice que en Venezuela no va a haber impunidad. Hoy hemos visto tristemente lo que está ocurriendo en Colombia, como ese proceso de justicia transicional ha fracasado. Y ha fracasado porque quienes estaban armados para de alguna manera desestabilizar el Estado han anunciado que retoman las armas. Eso tiene muchísimas lecturas. Una de ellas es que ese proceso fracasó a vinicio porque no fue tomado en cuenta la sociedad civil. Y la otra es que en efecto las personas no estaban verdaderamente comprometidas. Por su parte, Rafael Uzcategui, miembro de la organización no gubernamental Provea, se refirió a la presencia de grupos irregulares en el país. Existe la presencia de los grupos irregulares armados de la guerrilla en nuestro país desde hace varios años. Lamentablemente, lo que era una buena noticia para Colombia era una situación preocupante para nuestro país porque muchos de estos grupos disidentes que no quisieron acogerse a este acuerdo de paz comenzaron a sentir que Venezuela era un territorio seguro para poder seguir realizando sus actividades al margen de la ley y además al amparo de algunas de las autoridades venezolanas. El diputado Luis Emilio Rondón también estuvo presente en la actividad. Allí indicó que la justicia transicional pretende desarrollar una reconciliación nacional. No hay duda de que el nudo del conflicto en Venezuela es la forma abusiva como el gobierno el año pasado, en el 2018, hizo unas elecciones sin que participaran los principales factores políticos venezolanos. Con los partidos anulados nos anularon nuestra tarjeta de la unidad, anularon la tarjeta de los partidos políticos y es por ello que nosotros decimos que el nudo de la crisis está en el ejercicio del poder de la presidencia de la república y estamos planteando que haya un proceso electoral que permita a los ciudadanos escoger libremente, sin ningún tipo de intermediación de nadie, escoger quién debe ser el presidente. Durante esta actividad la comisión aseguró que pretenden visitar otros entes universitarios como la Universidad de Carabobo y la Universidad de Oriente, con el fin de que esta propuesta sea entendida por la ciudadanía. Reportados de Caracas para EBTV, Aymara Alonso.